La propuesta del Presupuesto de Egresos 2024 que presentó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC fue de 668 millones 474 mil 61 pesos, lo que significaba un incremento de poco más de 300 millones de pesos en relación con lo que este organismo recibió en el 2021 año electoral, que fue de 364 millones. La cantidad solicitada no es acorde con la necesidad real y está fuera de toda proporción, sin embargo, a través de mesas de análisis y diálogo en las que participó la presidenta del CEPAC, se definió un aumento del presupuesto de 17 millones 787 mil 212 pesos en referencia con el año 2021, aun cuando en el 2024 no se realiza elección a gobernador. El titular de la dependencia de la Secretaría de Finanzas, Omar Valadez Macías, dijo que los 382 millones 132 mil 660 pesos autorizados al CEPAC por los diputados locales garantizan el desarrollo del proceso electoral y está abierta la posibilidad de una represupuestación en cuanto se justifique la erogación de dicha cantidad y se prevea gastos necesarios para la jornada electiva.